¡Hola a todos! Aquí Silfion, por fin volviendo a Satisfactory, que llevo bastantes días sin aparecer por aquí en mis directos de Twitch y sin jugar a esta partida, lo siento. Pero bueno, ya he vuelto y no me acuerdo absolutamente de nada, sé que tengo hecha la automatización de los ordenadores, no sé si la completé del todo y sé que hice un camión autónomo e hice surf sobre él el otro día, pero aparte de eso no sé yo si se me olvida algo. A ver, vamos a ver qué objetivos tenemos porque estoy un poquito descolocado, aunque no tengo ganas de hacer muchas cosas hoy, de automatizar nada, así que probablemente me iré a dar un voltio porque he estado muy por casa en esta serie, así que tocaría ir a por discos duros. De hecho, dejadme mirar cuántas recetas alternativas tengo, de hecho lo puedo mirar aquí también. A ver, hitos, en el nivel 0 no hay recetas alternativas, aquí tampoco hay, aquí hay una alternate, una, tengo una y es de las Iron Plates. Vale, esta es muy útil, bueno, muy útil. Esta es la de cobre, no me acaba de gustar, preferiría la de tornillos, pero eh, está bastante bien las planchas reforzadas alternativas. Luego tenía, esta es muy buena, cuando automatice esto me va a venir de puta madre, aunque va a ser un trabajazo igualmente, o sea, incluso la versión simple de las estructuras modulares pesadas es muy hardcore. Pero bueno, eh, y nada más, o sea, tengo dos discos duros en el tier 4, vale, cuatro discos duros he encontrado, esta es súper útil, hacer vigas reforzadas de estas sin, sin esta receta es el puto infierno. Luego estructura modular, ah, esto también vendría un poco bien si no, espera, ¿qué necesito? No sé, aquí me, aquí no me dicen los requisitos, bueno, da igual. Cinco, vale, esta también es bastante buena, y ya está, tengo cinco solamente. Y las únicas cosas que me quedan por desbloquear, o sea, solo he conseguido cinco discos duros, necesito más, eh, o sea, encontrar más naves. Y qué más, qué más, qué más, qué más, vale, y a partir de ahora solo me quedan cosas por desbloquear que requieren estructuras de estas pesadas, precisamente, motores eléctricos, que creo, si no recuerdo mal, los tengo automatizados, sí, porque lo hice para el ascensor, y los ordenadores que también los tengo automatizados, o sea, solo me faltaría automatizar las estructuras, pero son tan poquitas que incluso podría hacerlas a mano, siendo que tengo la receta esa alternativa, o hacerla medio, medio automática. O sea, primero, automatizar algunos de los ingredientes, usar esos ingredientes para hacerlo yo a mano, y luego si eso ya lo automatizo posteriori. A ver, por aquí está lo que hice recientemente, que es la parte del petróleo, y todo esto de dónde viene. Vale, es que no va de la fábrica para aquí, viene de aquí para la fábrica, ok. A ver, por aquí en teoría se para el camión, mi pequeño esclavo, sí, muy bien, y le hago el combustible, que habrá que... He comprobado en otra partida que a lo mejor no se carga bien de combustible en esta estación receptora, porque le he puesto el combustible cuando descarga. Y es posible que lo de descargarse lo tome demasiado a pecho y no cargue ni siquiera el fuel, aunque sí que debería cargarlo, pero se quedaba parado en otra partida y no sé por qué. Como no lo he estado vigilando todo el rato, a ver si viene ahora el camión, no me voy a quedar esperándolo. A ver cómo vamos... Parece que por ahora el camión va bien, porque está todo a tope aquí de petróleo, y debe haber venido hace poco, porque está muy, muy lleno todo. Luego, ¿cuántas refinerías dices que pusiste? Sirfión del pasado, esta es la del combustible, vale, y tengo tres aquí haciendo componentes. Quizás necesitaría una cuarta, ¿eh? Uno de plástico, otro de plástico y otro de goma. Espera, ¿no tengo de goma? Ahora no tengo absolutamente nada produciendo goma. Ah, sí, mira, está esta otra, o sea, tengo. Cuatro refinerías, bueno, cinco, pero la del combustible no cuenta porque es para el camión y no necesito ese combustible para nada, bueno, para el jetpack de vez en cuando, cuando tenga. ¿Qué más? Goma. Acá hago goma y no la utilizo para nada, pues habrá que buscar alguna receta alternativa que gaste goma, para eso voy a necesitar discos duros. Y luego, aquí, pues el plástico que lo uso a mansalva, y ¿para qué dices que lo estoy utilizando? ¿Para guardarlo aquí? Vale, sí, muy bien, me llega el caterinio este y me hace una receta alternativa. Ah, tengo la receta alternativa que se hace con turboalambre de los circuitos impresos. Por eso gasto tanto plástico y luego necesito más plástico todavía para hacer PCs. Vale, luego viene por aquí, se dan la vuelta los circuitos impresos ya hechos, un montón de componentes que vienen de otras partes de la fábrica, y con esto hago ordenadores con la receta clásica, que por lo visto tengo algún problema de que faltan tornillos, no salen los suficientes, y quizás pueda meter alguna babosa o algo para acelerar un poquito este proceso. A ver, ¿cómo lo tenemos? Por aquí entran 30, vale, y solo estoy usando 15. Y claro, salen 90 tornillos, pero la fábrica requiere 110. Así que aquí podríamos hacer una doblada, ¿eh? Bueno, pues mira, buen momento para mostrar una cosa que he aprendido nueva del episodio anterior a este. Se pueden poner las cosas estas sobre la cinta directamente. ¡Hala! ¡Patapam! Y así puedes dividir directamente lo que te dé la gana sin tener que hacer que buscarle un sitio al divisor, luego pasar la cinta, luego volver a pasar la cinta de salida y tal. No, no, pasas la cinta primero y luego le pones el divisor encima. Eso me parece que está súper bien hecho. A ver, luego, ¿qué más? Hacemos un constructor aquí, vamos a optimizar lo de los tornillos. No sé por qué no se quería poner, porque le estaba dando la farola, quizá puede ser una farola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya os digo, voy un poco perdido, ¿eh? Disculpadme. No me conozco ni mi propia partida. Con Veyor Bells Mark III tengo. Habría que empezar a hacerlas, pero tengo... Es que no sé cómo tengo la producción de acero en esta partida ahora mismo. A ver, vamos a poner la de nivel 2, porque la de nivel 2 es útil para muchas cosas. Pero ya os digo, con la de nivel 3 vas a sitios. Y esta es de nivel 2, ¿no? Supongo. Sí, porque si no, 90 tornillos aquí por minuto no pasan. Vale, y tú me vas a hacer... Una cosa, una cosa, una cosa. Ah, que me está haciendo varillas para hacer tornillos. Que ni siquiera tengo la famosa receta de hacer tornillos directamente. Que es súper mejor y además te regalan algunos. Más razón para ir a por discos duros. ¿Cómo puedo vivir sin esa receta? Además es que es la más básica. Bueno, pues nada. Por eso tengo que montar todo este tinglado, entonces. Venga, hacer tornillos... Así de... De uno en uno y... Bueno, de uno en uno. Es que haces el triple con la otra, ¿vale? Con los mismos materiales. Y claro. La comparación pues está ahí. Y ahora vamos a hacer una unión. Es que es súper, súper más fácil hacerlo así. ¿Cómo podía yo vivir sin conocer este detalle? De que puedes poner los juntadores y los divisores sobre la propia cinta. Tío, esto es... Esto es la salud. Esto es la salud. A ver, dime que al menos tengo los postes de electricidad de nivel 2. Vamos a empezar a poner los dos. Y me falta turboalambre. ¿Por qué no llevas ya, Silfion, un stack de turboalambre siempre? Y solo pones farolas de nivel 2. Forever. Es lo que tienes que hacer. Y este almacén, sinceramente, no concuerdo con la opinión de Silfion del pasado de haberlo puesto de los de nivel 1. Pero bueno. Supongo que es porque necesitaba los materiales. Porque es bastante caro el almacén de nivel 2. Tengo que mirar cómo tengo la producción de acero y de vigas. A ver si tengo muchas o qué. Y empezar a llevar siempre encima y empezar a llenar esto de cintas de nivel 3 por todas partes. Bueno, pues a ver. Vamos a quitar ya las farolas de nivel 1 de mi inventario. Fuera, tomar por culo. Ya no voy a poner más. A partir de ahora siempre voy a poner estas. Porque es que valen prácticamente lo mismo. O sea, las de nivel 1 son... Vale. Gasta 2 de cemento. Cemento lo hago a patadas. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gasta una varilla. O sea, estos son iguales. Y 3 de alambre. Y 3 de turboalambre la otra. O sea, turboalambre ya habéis visto que falta o no voy. Y si pudiera hacer que los cables que se pasan también fueran de turboalambre. Ya me haríais feliz. Pero no me van a hacer feliz. Esta es de nivel 2. Sí. Y hay 5 de 6. Vale. A lo mejor está un poco... Un poco atechona o esto, eh. Aunque sean de nivel 2 no significa que no haya que darles un poco de amor y un poco de espacio libre. Pero bueno. 6 de 6 la pobrecilla. Vale. Y aquí ya se van a hacer los tornillos. Ya se van a ir para la máquina. Y que... Que voy a producir más de lo que necesita aquella máquina. Sí. ¿Me importa? No. De hecho, incluso si quisiera podría bajar un poco el ritmo para gastar menos electricidad. Pero creo que de electricidad... Voy peor de lo que pensaba. Más razón para no hacer una línea nueva intentando automatizar las estructuras. Nos parece que primero voy a tener que ampliar mi producción eléctrica. Pero como he dicho, prefiero largarme de paseo hoy. En cuanto haya mirado que no... Que la producción de PCs esté bien, ya está. A ver. La producción de PCs está bien. Efectivamente. ¿Cuántos más producido? Suficientes para hacerme todas las webs que faltan. Cojonudísimo. De hecho, estaría ideal si me pudiera hacer algunas estructuras reforzadas de esas a mano para cumplir la misión del jetpack. Porque así me podría ir a explorar con el jetpack y sería todo mucho más fácil. Pero bueno. Eso ya se verá. Eso dependerá de si tengo los materiales para hacerlo. A ver. Vamos ahí. A mi otra fábrica. Esta era la zona de hacer acero porque hay una zona que tiene carbón. Hola, Roy. Bienvenido. A ver. Esto era para hacer las vigas, si no recuerdo mal. Son cintas transportadoras de nivel 1. Bueno, tampoco importa porque está saturada. Así que... Que vaya deprisa. Da un poco igual. La verdad. Aquí se deben hacer... Sí, se hacen vigas. Pero me falta producción de tuberías de acero. Eso es preocupantísimo. Y aquí, pues bueno. Tengo muchas vigas reforzadas de estas. Pero vigas para hacer las cintas de nivel 3... ¿Dónde están? Tengo bastante acero que podría utilizar precisamente para eso. Pero es que lo veo todo como muy deficiente, ¿no? Es que esta producción de acero habría que doblarla. Solo hay uno. Solo hay una. Vale, que está con babosa y chupa 67. Pero esto era cuando la producción de materiales era muy triste. Qué mal está esto. A ver, ¿aquí qué me estás produciendo? 60. Si estás sola y alimenta. ¿Y hay dos? Tengo dos, ¿verdad? De estas. Ah, vale. Que esta está haciendo otra cosa distinta. Minero nivel 2. 60. Y se va aquí a producir algo. Que no me acuerdo. Vale, está fabricando los rotores para los motores eléctricos. Y mira tú dónde están mis motores eléctricos. Que esto... Esto... Vale. El requisito de los motores eléctricos está hecho. O sea, solo faltarían las estructuras estas reforzadas. ¿Qué? Se hacen... Oye, estoy por hacer unas cuantas yo a mano y mandar la nave y ya está. Y ya las automatizaré. A ver, veamos. ¿Qué necesito? Estructuras modulares de estas creo que tengo unas cuantas guardadas en otra línea de producción. De vigas de estas también tenemos un montón. Lo que me faltaría sería tuberías de acero que me las puedo hacer a mano. Y hormigón también tengo un montón. Rima y todo. Tú, mira tú que bien. Pues... Pues, 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 pues... No sé qué sacarme primero, ¿eh? No sé qué sacarme primero, pero puedo hacerme al menos una misión. De hecho, seguramente puedo hacérmelas todas. Con lo que tengo. Ya. O sea, solo tendría que hacer las tuberías de hierro a mano y hacerme las estructuras pesadas. Luego aquí estamos sacando cobre, ¿vale? Muy bien. Pero yo creo... Yo creo que puedo hacer más acero si utilizo el hierro que había por aquí en algún sitio. Había hierro extra. A ver. Vamos a... Vale. Lo iba a detectar, pero no hace falta. Está aquí. ¿Veis? Estos dos. Y estos que son... Normales. Cojonudo. Estos sacarán 120. Sí. Estos van a sacar 120. O sea, estoy utilizando aquellas mierdas que solo sacan 60 porque son depósitos impuros cuando aquí tenía depósitos de puta madre. Bueno, venga. Venga, vamos. No te ibas a ir de paseo. Ya, pero... Pero es que me emociono. Voy viendo cosas, ¿eh? Por hacer y al final, pues uno se enjugasca. Y me vuelve a faltar el tema. Es que, ¿veis? Necesito vigas y tuberías a saco. ¡Uy! Es que me mato. Por cierto, ¿no había una bagosa por ahí abajo? Mírala. Sí. Ya te recuerdo yo a ti. Que te vi desde el... Desde el carbón. Esperaos que voy a por ella. Voy a por ella. Y de paso me miro el carbón a ver cómo está. A ver si lo puedo doblar. A ver si ya tiene un mineador de nivel 2. O lo tiene de nivel 1. O qué coño hay que hacer aquí. A ver, ¿se puede pasar por aquí? ¡Uf! Eh, aquí hay un paso. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde estás, babosa? Mírala. Que si no tendría que hacer un puente desde allí. Eso sí. ¡Uy! Que lens flare más bonito. Es que destellan un huevo. O sea, ¿cómo sobreviven estas babosas? No deben tener depredadores naturales. Porque con lo que brillan y encima están inmóviles. Si cualquier cosa se las quisiera comer. Lo haría. Porque son súper fáciles de cazar. No huyen. Y se ven hasta en la oscuridad. O sea, lo que es el camuflaje. Ese día faltaron a clase. Ah... Veneno. Qué asco. Aún no tengo la máscara antigas. Pues nada. Ya. Volveré. Volveré. Pero bueno, en fin. Sigamos con lo que estábamos haciendo. Vamos a comprobar el carbón. A ver cómo estaba. De paso. Así, a la gente que esté viendo este episodio. Y no se haya visto los anteriores. Pues le... Le vendrá bien para saber cómo andaba esta base. Me encanta este puente. Porque además es todo recto. No necesito poner ni rampas ni nada. A ver. Saco 240 por minuto. Y claro. Tengo el problema. Ah, no. No tengo el problema. Hice cintas de nivel 3. O sea, que sí que lo puedo sacar. Porque de nivel 3 saca 270 por minuto. Vale. Pues el carbón lo tenemos. El carbón lo tenemos. Una parte se va a producir electricidad ahí. Cosa que no me acaba de gustar. Pero bueno. Y aquí podríamos doblar esto. No. Esperate. Esperate. Es que tengo otra cosa pendiente. Que es aumentar la electricidad. Pero es que ese proyecto es muy bestia. Y no lo quiero hacer hoy. Al menos no en este episodio. A ver. Lo que vamos a hacer... Va a ser montar el extractor de nivel 2. Para lo cual necesitaba coger un poco de acero. Y coger un poquito de cosas reforzadas de estas. Vigas. Madre mía. Que lindas son las cintas. Que es de nivel 1. Es de nivel 1. Pero bueno. Es suficiente. ¡Aaah! Tome. Empezó un poquito tarde el directo. Porque estaba esperando a ver si se iban a dormir. Y ahora están ahí liándola. No sé si se oye la alarma de mi abuela. No es ninguna emergencia. Simplemente está avisando a mi madre. De que vaya ahí a... A yo qué sé. A roparla o algo así. Como si fuera una niña pequeña. No lo necesita. Pero bueno. A ver si alguien apaga la puta alarma. Que me está poniendo muy nervioso. Mira que me he esperado. En plan. A ver si se van. A ver si se van. A ver si se van. Para que esto no pasara en el medio del directo. Y me pusiera nervioso. Pero bueno. Ahora estoy muy descolocado. A ver. ¿Qué más? Voy a coger esto. Me voy a hacer vigas de estas reforzadas a mano. Debería hacer una fábrica. De ello de hecho no tenía yo una. O las vigas estas ahora van a dos cosas. Las vigas se van a... A hacer estátores. Por un lado. Sí. Muy bien. Y en teoría se van por el otro. Veis. Aquí se divide. Ah. Vale. Veis. Tengo una fábrica de vigas para los estátores. Y otra para las... Para las vigas reforzadas. Siempre confundo tubería con viga. A ver. 36 por minuto. Y esto seguro que produce una puta mierda. 15 por minuto. No me... Sí. 15 por minuto. No me extraña que vaya todo lento aquí. Es que claro. La producción de acero que tengo. Entran 15. 15. Y aquí salen 30. No. La tengo que doblar. Salen 45. Pero claro. Va con babosa. Ya os digo. Estoy descolocado. Estaba descolocado. Por llevar tiempo sin jugar. Y ahora lo de estar escuchando alarmas y mierdas. De fondo me acabo de desconcentrar. A ver. Dejadme que piense. Creo que vamos a hacer cosas a mano. Espérate un momento. ¿Estoy oyendo otro ruido por ahí fuera? Ni idea. En fin. Paso. Paso. No quiero saber nada. Lo malo que me desconcentra. Esto sería para hacer cintas de nivel 3. Vamos a hacer ni que sea un par de stacks. Que me permita pasar cintas de nivel 3 por los sitios más importantes. Y luego pues haré unas cuantas tuberías de acero que las utilizaré. Y yo que sepa que las quería. Ya se me ha olvidado. Seguramente para hacer aquel minero nivel 2 de antes. Ah, por fin ha parado ese ruido. Dios, se oía como... Como una máquina eléctrica ahí o algo. Haciendo alguna mierda por ahí fuera. Vosotros no lo oís porque está puesto el micro para que solo se me oiga a mí. Pero, joder. En serio. Parece mentira que sean las 10 y media a la noche. Normalmente a esta hora están durmiendo ya. Tanto mi abuela como mi padre. Pero no. He ido esperando, he ido esperando. Por eso últimamente suelo empezar los directos tan tarde. Porque intento a ver si ponen el huevo. Pero como cada día lo van alargando más y más y más. Al final un día empezaré los directos a las 12 de la noche. Y es que no. No puedo. O sea, al final los tendré que echar a patadas. Cojones. Como esta puerta que tengo es de puto papel. Por lo visto. En fin, me jode lo de la falta de tuberías. Aunque quieres decir que no sobran tuberías por uno de los dos lados. Porque este no... Bueno, sí. Parece que las consume todas la fábrica de estatores. Pues nada, nada. Que si quiero tener tuberías voy a tener que aumentar la producción de acero. Me jode, eh. Me jode tener que hacer las cosas a mano. Pero es lo que hay. A ver, no puedo estar en todo a la vez. Y recordad, luego me toca hacer el electricity. A ver. Y ese stack de acero me lo guardo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. La producción extra de mineral. Porque sin una producción extra de mineral de hierro no voy a poder hacer más acero. Para hacer acero, recuerdo que es mineral de hierro al que hay que sumarle carbón. A ver, estaba aquí. Uy, qué arco más bonito. Voy a hacerle una fotito. Uy, y además se ve la montaña ahí en el fondo. O sea, aún queda más guay. Que tengo permiso de su majestad ya para hacer esto, eh. Tanto del propio juego con los requisitos, los requisitos. Como de mi familia que ha dejado ya de hacer puto ruido a las diez y pico de la noche. Eh, me está tocando unos cufunis. Muchísimo. A ver, vamos aquí. Sí, lo sé, está a tomar por culo. Pero bueno. Hay que hacer lo que hay que hacer. A ver, Sifion, quita esto de en medio. Ya no me sirve tener esto en medio de la autopista. Que hay que pasar, hay que expropiar las propiedades. O sea, las propiedades dejan de ser propiedades porque están expropiadas ahora mismo. Espacio ocupado. ¿Por qué? Porque toca la hitbox un poco, ¿no? Sí. O sea, tiene un pedazo hitbox el edificio. Y aunque esté a metro y pico, pues no quiere pasar. Y aquí vamos a hacer el tema de la unión de cintas. Es que me encanta esto que he descubierto. Lo que ahora no está funcionando. Ahora por fin no se quería encajar y sigue sin querer. ¿Te podrías encajar en la cinta? ¿Por qué solo encajas cuando está delante mi jeta? Ahora. Por favor. No se quería poner. O sea, dices. ¿Has descubierto un truco nuevo que te gusta? ¿Te lo pasas bien? Pues ahora te voy a joder. Vale. Y en esta cinta. ¿Esta cinta de qué nivel es? Me da a mí que es de nivel 1. Sí, porque dije. Eh, terminador solo saca 60. Con una nivel 1 ya hago. Pues no, chico. No, que ahora va a tener que pasar bastante más. De hecho va a pasar una de 120. Y otra de 60 juntas. Por lo tanto vas a necesitar que sean de nivel 3. Así que nada. Ah, que la 3 ya la tenía en la barra. Pues bueno, ahora la de nivel 3 va a tener que llegar hasta aquí. Y aquí haremos divisiones. ¿Y esta curva tan rara? ¿Tan gratuita? A ver. Dejadme que piense. No me gusta cómo está esto. Vamos a poner una por aquí. Así. A ver, quita. Quita, quita. Quita, quita. Vamos a hacer reformas. Ha llegado ese momento. Que también ocurría en Factorio. En el que tienes tecnologías superiores. Y tienes que hacer limpieza de las cosas antiguas. Para poner cosas nuevas. Voy a poner una por aquí. Otra por aquí. Y estoy por poner hasta una tercera. Porque ahora tengo cintas que son capaces de tragar todo lo que salga de 3 fábricas. Juntar la producción en un sitio. Y ya está. Y ya está. A ver. Veamos. A ti te puedo decir, sí. Ah, tío, qué asco me da. Qué asco me da ver torres de nivel tan bajo todavía. A ver, quita de aquí, por favor. Necesitamos acero por un tubo. ¿Por qué? Porque necesito acero para hacer las cintas guapas. Tú quita de aquí. Dime que no hay nada en este container. Me cago en la hostia. Es que está en medio. Está en medio el container. Vaciar los containers es la peor parte del juego. Porque esa sí que no te la puedes saltar. Bueno, a ver. Pues es que esta torre no me acaba de gustar aquí. Porque aquí van a salir las cintas de los resultados. Así que vamos a poner esto un poquito lejos. Desde la distancia, mirándoselas con respeto, las va a alimentar este poste. Y vamos a poner otro por aquí. Y por favor, metras la electricidad desde aquí atrás de forma discreta. Perfectísimo. Y estas ya podrán empezar a funcionar. Lingote de acero. Lingote de acero. Lingote de acero. ¿Cuánto dices que gasta? 45. 45. Eh, 90. 135 en total. Vale, sí. Me da. La cinta esta que me va a traer el hierro a partir de ahora, me da. Me da si la he conectado hasta el final, claro. Porque por aquí esto está como un poco vacío, ¿no? No está viniendo. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué no he pasado electricidad. Sabía yo que algo faltaba. Y esta está llena. Y por eso tengo que ir sustituyendo todos los postes. O sea, ha llegado el momento de hacer un poquito de limpieza de primavera. Ahora que es primavera, casualmente. Aquí también te conecto. Aquí es que... ¿Veis? Los postes de nivel 1 enseguida quedan saturados. Es un mierdazo. Y esto no está conectado a la electricidad principal, me dicen. ¿Por qué no? Todo esto está en rojo. Chaval, quítate. Es que lo jodido es que si utilizas la herramienta de pasar cables, automáticamente se pone un poste de nivel 1. Sí o sí. Tanto si quieres como si no. Qué poste más inútil, ¿no? Ahora, vale. Aquí ya tenemos electricidad. Perfecto. Y aquí no. Aquí todas estas líneas están completamente aisladas de la mano de Dios. Porque no les llega el power a saber de dónde venía el power. Vale, de aquí sí que... Si es que además tengo la producción eléctrica aquí al lado. ¿Qué me estás comentando? ¿Cómo te va a faltar energía? Por favor, alma de pollo. Ya está. Aquí tienen electricidad. Pero esta, por alguna razón, es un poste que no tiene cables. Muy útil. Muy útil, sí señor. Vale, ya está todo el mundo produciendo. Sí. Ok. ¿Vosotros estáis haciendo...? No, no estáis haciendo nada. Eh... Hmm. A ver. Vamos a hacer una cosilla. El carbón. El carbón por dónde va a venir. Estoy pensando, eh. Estoy pensando muy fuerte. Tanto que me va a explotar la cabeza. Vale, así te vamos a poner por aquí. Y vas a ir... Con una cinta... Para acá. Mira, ¿qué estás tramando? Así tan feo. Pues voy a utilizar el truco este nuevo. Ah, que Twitch se ha bugueado. Uy, qué sorprendido que estoy. Que todo funcione mal. Qué cosa más rara. A ver si logro que esto se ajuste recto. No veo. No veo. Necesito las alturas. Pues mira, al final no me voy a ir de excursión. O sea, decía, no tengo ganas de montar nada. Pero ha sido. Verá, hay un problema y he tenido que solucionarlo. Es como cuando estás jugando al Tetris y empiezas a ver agujeros y dices... No, esto lo tengo que llenar yo, lo cual es una causa perdida. Porque toda partida al Tetris eventualmente se pierde. Pero, en fin, es como funciona el cerebro humano y es la razón por la que la gente se vicia tanto al Tetris. A ver, espérate. Que ahora que lo veo desde las alturas esto no está bien recto. Sí, el cable ahora mismo. No es lo que quiero quitar. A ver, pon la cinta de aquí hasta acá. Perfecto. Y ahora, un divisor. Ahí. Otro. Madre mía, para que se centre, coño. Y creo que ahí está centrado. Venga. Y con esto, ahora solo tengo que conectar la cintica. A ver, ¿puedo saltar sin matarme? No. No podía, pero bueno. Uno tiene fe. Demasiado Assassin's Creed, supongo. A ver, esta era de nivel 2, pero no. Tiene que ser de nivel 3, ¿no? Porque venía... Venía de aquí la producción tan bestia. Ah, pero una parte se va la electricidad. En fin, te voy a poner de nivel 3. ¿Por qué? Porque Vikaos puedo. Vale, con esto ya debería estar la alimentación de carbón. Para la nueva acelería de aceralia. Y por aquí se viene un montón de minerales que siguen sin venir porque no había electricidad por esta zona. Lo cual es muy triste. Aquí hay dos postes. El típico truco de poner dos postes de nivel 1 porque no tenía la tecnología necesaria para ello. Pero ahora sí. Hemos avanzado. Es muy para atrás el tener que utilizar postes de nivel 1. Ahora estamos en un estatus mejor. Nos tenemos que aburguesar un poquito. Si tenemos el power, utilicémoslo. Esto está lleno. Esto está lleno. Es que tampoco los quiero quitar todos. De golpe. Hacer una renovación ahí total de... De las mierdas estas. De postes. Porque si no me voy a pasar todo el episodio cambiando postes y eso tampoco es plan. Vale, hasta aquí llega. Coño. ¿Cómo es que Sirfion del pasado no ha cogido esa fruta? ¿Qué pasa? No tenías hambre. ¿Llega hasta allí tan lejos? No, no llega. Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí. Mío. ¿Estas cintas? ¿De qué puto nivel son? Espérate. ¿En el 7 no he puesto las de nivel 3? A ver. Vamos a poner estas en el 3. Ahora. Porque yo creo que me he estado confundiendo. A ver. Cintas de nivel 3. Que por cierto creo que he gastado demasiado. Cintas de nivel 3. Sí. Solo me quedan 21 de estas de acero. Pero bueno. Siempre puedo utilizar el acero que tengo para hacer más. Total. Si algo voy a producir ahora gran cantidad es acero. Precisamente estoy haciendo el acero para esto. Bueno, para esto y para otras cosas. Bueno, pues nada. Cancelo oficialmente mi salida de excursión. Se me ha vuelto a encender la llamita de construir cosas. Y cuando a uno le vienen las ganas tiene que aprovecharlas. Las ganas de solucionar problemas. ¿Qué más tenemos por allí? Estoy viendo luces rojas. Y eso significa que esto está sin electricidad. Claro. Como he tenido que quitar unos cuantos postes. Iba a decir poles. Pero bueno, sí. Poles en inglés se les llamarían poles. Es que ¿sabéis qué pasa? Que los postes, las farolas, no se pueden cambiar como las cintas. Tienes que quitarla y volverla a poner. ¿Y qué pasa? Que al quitarla, pues lo que hacen las desgraciadas es quitar todos los cables a los que están conectados. Y si no te acuerdas de todas las máquinas a las que estaba conectada. Pues se quedan sin conectar. Y ya está. Vale. Aquí ya tenemos electricidad. Esto se ha quedado sin ir a ningún sitio. Mira, este está solo conectado a una máquina. Pues a ver. Está conectado a esta línea. Esto seguramente me servirá para hacer una redundancia aquí, to' guapa. Y así a este sector de la fábrica, por llamarlo de alguna manera. Porque eso ni es fábrica ni es nada. Pues llegará electricidad por dos lados. Y así puedo quitar una torre y no explota todo. Vale, ahora sí que está llegando el mineral para acá. Vale. La estaba poniendo a nivel más alto, pero me conformo con la de nivel 2. Me conformo, ¿vale? No voy a gastar tanto ahora que no tengo. Muy bien. Siguiente paso. Todo este mineral tiene que llegar ahí detrás. A ver, tú... No sé. No hace falta que te fusiones con la otra cinta. No es que tengas que iría para allá. Me está tocando los cojones la del árbol. Ala, muere. Benditos árboles, como los odio. Pues la verdad es que tampoco hacía falta que todo esto esté tan girado para allá. Porque ahora se supone que tengo que ir en esa otra dirección. En la cual, además, está esta torre, que la voy a quitar. La estaba marcando... La tengo para otear un poco esta zona, pero... Es que tengo que cambiar un montón de cosas, tíos. Pero un montón. No me gusta cómo está esto. No me gusta cómo lo ha montado todo Silfion del pasado. A ver. Que sí, que Silfion del pasado hizo esto por unas razones, pero esas razones ya no se aplican. Así que nada, vamos a rehacerlo todo. Esta vez apuntando para allá. Mierda, la garganta se me va. Vamos a ponerla de nivel 2, de cinta, logística... Esta cola es. Es que son todas iguales en el icono del cinturón. Me aseguro. Me aseguro que no vayan a ser de nivel 5. Hasta aquí. Y de aquí ya seguramente podemos tirar del derecho para este otro lado. Perfectísimo. Y no la debo poner tan cerca. Pues entonces lo que haré... Será poner un palito. Así. Otro por acá. Y otro así. A ver si así funciona. Estas sí que van a tener que ser de nivel 3, me parece. Porque aquí van a llegar 120 más 60 y ya desborda. Sí, ya desborda el... El nivel 2. Demasiado. A ver si desde allí arriba puedo bajar aquí abajo. Tengo mis dudas. Sí que puedo, sí. No me gusta que se fusione así con el terreno. Pero bueno, ahora mismo no voy lo bastante sobrado de materiales y de tiempo como para andarme con minucias. Lo importante es que funcione. Lo único que me importa es que funcione. Y lo mejor de todo este asunto es que resulta que se pueden poner volando los divisores. Es que es la hostia. Me encanta este truquillo. Divisores voladores. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Que he puesto el palo demasiado corto. Pues nada, vamos a ponerlo más por aquí. Claro, es que ahora son dos cintas que se unen. Ya me las liado, desgraciado. Ya me las liado y ya tengo que quitarlo todo. ¡Ah, no! Se habían dividido ya. ¡Anda, tú! O sea, que además te divide la cinta y si tienes que quitar un cacho no hace falta que lo quites todo. Que está demasiado empinada, pero tú eres retrasado. ¿Tú ves lo plano que está esto? Esto es un bug. Esto es un bug como una catedral. Cinta transportadora está demasiado empinada. No sé que se ha fumado. Las piedras que van por esas cintas no es que estén muy bien optimizadas. ¿Qué quieres decir? ¿Optimizadas en qué sentido? Necesito solo... ¿Cuántas necesitaba? 135 creo y van a venir 160. Y las cintas son de nivel 2, que llevan 120 y tienen que pasar 160, por lo que las tengo que subir. Pero eso... O sea, las tengo que subir a nivel 3, pero eso vendrá luego, cuando tenga toda esta línea hecha ya. O sea, no te me pongas tiquismiquis. Si es eso lo que estás diciendo, claro. Ah, vale, el poste ya está hecho. Se me está... No era eso lo que quería hacer, pero lo voy a tener que hacer igual, así que... Vale, ahora sí. A ver, a la tercera va la vencida, dicen. Y a ver si me explicas qué es esa falta de optimización que dices. Lo que no sé es porque antes me decía que estaba demasiado empinada. De hecho, sí que hace un poco de inclinación, pero es... No, es una hojita, es un polio, un poquito. A ver, por aquí sí que con una de nivel 2 ya paso. No puedo saltar. ¿Qué pasa? Que tengo una cinta sobre la cabeza. Solo eso. Solo eso. Vale. Quería doblar la producción de acero y lo que ha hecho ha sido triplicarla. Algo más. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa con el carbón? ¿Por qué viene tan poquito? O sea, como que es un poco tímido. Eh, aquí es que viene muy poco. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay una cinta de nivel 2 aquí si el resto de la cinta era de nivel 3? ¿Se me acabaron los materiales y ya no me acordé más? Porque me acuerdo perfectamente. Mira. Ah, ya sé por qué. Porque dije, aquí se divide y la mitad va para las centrales y la mitad va para el otro lado. Ya, pero... Pero... Las centrales solo consumen 60. Y están saliendo 240. O sea, hay como 180 que todavía tienen que venir para acá. Con 180 ya puedo alimentar 3 acererías. Y ya me he quedado sin materiales otra vez. Es que es una putada, eh. Necesito acero como churros. Como churros. A ver, ¿dónde tenemos la producción de acero? Uh, es verdad. Se me está terminando porque llevo todo este rato sin producir acero. Lo cual es una jodienda. Porque lo necesito para... O sea, necesito el acero para mejorar la producción de acero. Por favor, para más cintas de nivel 3. Lo malo es que son 3 de acero para una sola viga. Y claro, estas vigas haces una cinta de aquí para la esquina y ya te has quedado sin 130 de ellas. Ah, vale. Te refieres a que tienen textura por debajo. Y en teoría no se deberían ver las cintas por debajo. Si se ven. Claro que se ven. Una fábrica bien hecha. No como las mías tienen. Las cintas que pasan por arriba. Que pasan por las paredes y tal. Lo que pasa es que yo estoy construyendo al aire libre como un noob. Y hago lo que puedo. ¿Vale? Pero una fábrica como Dios manda, pues las cintas se ven desde debajo. Y mira tú, si están curradas, que incluso por debajo van en sentido contrario. O sea, para un lado van para la derecha y por debajo se mueven para la izquierda. No sé si se aprecia desde aquí. Espérate. ¡Eh! Ah, sí. Mira, mira, mira. Aquí se ve. Aquí se ve. ¿Veis? Van para la izquierda. De hecho, estas por debajo, las de nivel 3, tienen unas barritas protectoras por la parte de abajo. De las que carecen las de nivel 2. ¿Veis? Estas de nivel 2 no tienen ni las barritas ni nada. Además, las de nivel 3, como van más rápida, para que no se pasen miedo ni se caigan los objetos. Tienen unos pequeños raílicos y las luces son más guapas y se ven de más lejos. A ver, ¿ahora ya puedo subir esto a nivel 3? Sí. A ver, no necesito que toda la cinta sea de nivel 3 solo a partir de esta zona. Que es donde se juntan las producciones de las dos fábricas distintas. Veamos. Logística. Unión. Solo a partir de la juntura. ¿Qué tengo que hacer para que tú detectes que estoy intentando fusionarte? Ahora, coño. No sé, porque a veces le cuesta tanto. Tú me vas a hacer una de nivel 2. Que total, de aquí para allá no hace falta. Siempre mola ver cómo arranca una máquina. Que sí. Os preguntaréis, ¿qué está haciendo? Está añadiendo longitud al tubo, al eje del motor. Porque esto... Vale, aquí, porque es un juego, solo excava a esta profundidad. Pero en teoría se supone que le va añadiendo secciones al eje para poder seguir cavando más y más y más profundo cada vez. Porque los tubos no se alargan infinitamente, ¿sabéis? Coño, ¿qué hace esto aquí? Y además es de nivel 3, ¿eh? Me lo ha dejado. Coño, no te dejes el material bueno, Silvio. Bueno, pues parece que el acero ya está bien alimentado, ¿no? Sí. Y además este sistema, tal como está hecho, si quiero puedo alargarlo más para allá. O sea, es escalable. Lo cual está muy guay porque en el futuro probablemente tendré que escalarlo. Lo malo, que tengo esta montañita aquí con la que no contaba. Y puede que sea una jodienda. Bueno, a ver. Siempre nos la podemos apañar para hacerlo un poquito elevado. Y a un poco de distancia... Esta torre no... ¡Ah! ¡Que no es una torre! Es que es una máquina que está haciendo cosas. ¿Y qué estás haciendo? Si se puede saber. Tuberías. ¿Para quién? Para esta máquina de aquí. Y no podías haberlo hecho, Silfion del Pasa. Un pelín más para allá. En fin, en otro momento. Luego lo arreglamos. Luego lo arreglamos. A ver, ya que estamos... Vamos a seguir con esto. Claro, lo ideal sería que todo esto lo hiciera con suelo y esas cosas. Pero es que para eso me tendría que pasar un puto episodio entero ya con el tema. ¿Será suficiente con una de 120? ¿Cuánto va a salir? 30 más 30 más 30. 90. Vale, sí. Con una de 120 hay suficiente. Así ahorro los materiales chungos. Espacio ocupado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo está ocupando? La torre, ¿no? No. La torre está más para allá. Entonces... ¿Qué me estás comenta, Iner? Entre aquí. Y aquí no hay ningún objeto. Creo que ya sé qué pasa. Que esto está demasiado cerca de la hitbox de este constructor. O sea, ahora si yo quito este constructor, veréis cómo me va a dejar. Son supersensibles las hitbox. En serio, dan asco. Si toca un píxel de la hitbox y hasta ya la has cagao. En fin. ¿Veis que tiene un cuadrado súper grande alrededor de la máquina? Pues en todo ese cuadrado no puede entrar un edificio. Ni las cintas, nada. En cambio, las torres parece que se las pueden pasar un poco por el ojal, si les da la gana. Y tú puedes salir por este lado también. Sí, mira. Pues ya no hace falta que salga por este. Anda tú que bien. Y aquí ya no hay acero. Mierda, se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Pero bueno, esta es una buena excusa para poder reformar toda esta producción. A ver, y ahora la producción de acero se va a venir. Me gusta este estilo nuevo, ¿eh? De pasar una cinta y poner los juntadores y divisores después. O sea, yo esto de aquí puedo quitarlo ahora y no se quita el resto. No se quita el resto. Lo malo es que queda aquí flotando y es un poco feo. Así que por cuestiones estéticas lo que voy a intentar va a ser hacer esto. Pero haciéndolo bien a ser posible. Así. ¿Vale? ¡Ah! Ha quedado torcido. Bueno. Ahí se queda. Si no lo veo no es ilegal. Parece la fábrica de Audi. ¿Por qué? ¿Por el descontrol? En fin. La verdad es que esto es poca cosa, ¿eh? O sea, podría tenerla liada mucho más. Esta serie voy a lo rapidini. Esto no es gran cosa. Si te paso lo que he estado haciendo hoy con un colega en otra partida. Pero claro, con ese colega pues no grabo. De hecho he hecho algo muy parecido a esto, pero mucho más bestia. Por eso voy con una misión. Y esto... Esto no me va a caber aquí, ¿eh? Eso dijo ella. Es que lo voy a tener que reformar todo. Todo, todo, todo. A ver, son... Tres fundidoras. Necesitaré seis constructores. Me he cansado. Voy a hacer cimientos porque esto es el puto caos. Esto es el puto caos. Vamos a ponerlos en la zona elevada. Va a ir bien. Vale, aquí mismo. Aquí. Luego, si eso ya igualaremos. O sea, ahora mismo no voy a quitar estas máquinas. Pero quizás algún día se me crucen los cables y decida meterlo todo sobre cimientos. Es que ya me he cansado de... Quería hacerlo todo con un aspecto natural. Sí, la fábrica. De hecho debería continuar. Es que lo estoy haciendo todo al natural. Para hacerlo con cimientos todo el mundo lo hace con cimientos. Pero yo estoy aquí intentando demostrar que se pueden... Sí, me acuerdo que Silphian del pasado en algún momento lo dijo. Que quería que fuera una máquina... Digo una máquina. Una fábrica mimetizada con el medio ambiente y adaptada al terreno. Así que... Va, sí. Seguiremos. Aunque sea inconveniente para mí. Sigamos con mis principios. Hay que poner seis. No sé si me van a caber, eh. Creo que voy a tener que modificar la producción de sitio. Cuatro. Es que son súper anchos los mierda constructores. Sí, esto lo voy a tener que mover. De hecho da igual. Porque estos dos constructores son sustituidos por los que voy a poner ahora. Así que... Estamos igual. No, no vas a llegar a ese container. Lo siento. Y tú también te vas. De hecho ese container no sirve para nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis. Son dos por cada fundidora. O sea, salen treinta y cada una de estas va a hacer... Va a gastar quince en hacer tuberías. Tuberías, tuberías, tuberías... ¿No querías acero para hacer las vigas? La verdad es que sí. Es posible que haga un pequeño cambio. Entonces, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Porque hay... Es que no hay ninguna receta ahora mismo que me use vigas aparte de las cintas. ¿Veis? Porque incluso las vigas reforzadas, tengo la receta de hacerlas con tuberías. Por lo tanto, para lo único que necesitaría las vigas son para hacer cintas de nivel tres. En fin... Ya veremos. Ya veremos qué hago. A ver. Por ahora vamos a venir. Para aquí. Vamos a rodear esta piedra. Esta piedra va a ser como... Como el árbitro de nuestro pequeño juego. Y aquí vamos a dar la vuelta para allá. Se me va. Se me va la pinza. Vale, 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 vale. Esto empieza a tener forma ya. Me cago en... Pues nada, la piedra es un mal árbitro. La piedra es un mal amigo. A ver si lo pongo más lejos, quizás... Madre mía. ¿Y estas curvas absurdas? Bueno, en fin. El juego lo ha querido así. O sea, tanta mierda. Bueno. En fin. No hace falta. No hace falta esta del final. Tanta mierda para ponerle el pilar. Y luego me dice... Es que es demasiado empinada. Pues mira, directa. Ya está. Ya empiezan a venir. Perfecto, perfecto. Sí, pero... Pero es que no pueden entrar en las máquinas, tío. Que todavía no han puesto los divisores. A ver, organización. Eso digo yo. Organización. Organicémonos un poco. Estoy inclinado. No querías una fábrica así sin cimientos. Pues esto es lo que pasa cuando haces una fábrica sin cimientos. Que las cosas salen como salen. Pero bueno. A tomar por culo. ¿Quién necesita cimientos? Los cimientos son para los débiles. Demasián pina, ¿verdad? Efectivamente. Demasián pina. Es que... Es que... Te he visto venir. Es que... Te he visto venir, desgraciado. Es que... Se veía. Se veía. Se veía en la distancia esto que iba a ocurrir. Como me ha obligado a ir más arriba. Por la mierda piedra de los cojones. No, es que no quiere cimiento. Pues disfruta. Disfruta de las consecuencias. Disfruta de las consecuencias de no utilizar cimientos. Pero bueno. De todas formas puedo ajustar las cosas un poquito mejor para utilizar el espacio. Ay, madre mía. Ah, es verdad. Si ahora mismo no tengo la producción de tuberías. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso lo vas a cambiar de sitio igualmente. Bueno, pues nada. Nada. No, no. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. De hecho. Esto. Esto tienes todo el puto campo, ¿vale? Así que... ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo cambias? Pues porque aquí hay un puto container que está puto lleno de mierda. Y es un asco moverlo. Par 10. Hemos llegado a ese punto en que para mover una cosa tengo que mover otra. Y para esa otra tengo que mover otra. Vale. Sí. Pues muy bien. Vamos a poner el container este aquí. Lo siento mucho. Pero es lo que hay. Reorganización general. Vamos a moverlo todo. Yo te ayudo. Te ayudo poco porque tengo el inventario lleno de mierda hasta arriba. Y no es que pueda llevar demasiadas cosas. A ver. Es que llevo un montón de mineral de hierro que ya me dirás tú para que lo quiero. A ver. Habría que guardarlo. Yo que sé. En un cofre random. A ver. Ponlo bien lejos. No vaya a ser que luego me lo encuentre en medio también. Fuera. 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 ¿Por qué llevo una babosa encima? No lo sé. Silfion del pasado. Cuestiono. Cuestiono tus decisiones en la vida. A ver. Vale. Perfecto. Ahora ya puedo quitar esto. Puedo quitar esta cinta. Y puedo mover esta maldita máquina para allá. Claro. Es que en su momento necesitaba estas cosas con urgencia. No tenía las cintas buenas. No tenía palos de corriente buenos. No tenía recursos. Ahora sí. Ahora tengo material. Ahora estamos bien. Y las cosas se pueden hacer pues con un poquito más de cabeza. Vale. Y mira. Ya que hay un puesto aquí al lado. Lo vamos a aprovechar. Y el que haya por aquí. Ah. Que ya estaba utilizando ese. Pero para alimentarlo mucho más lejos. Pues venga. Estas cintas ya se pueden ir un poquito a pastar. Y... ¿Qué me decías? ¿Qué había que poner? No sé. Mira. No hace falta dar tanta vuelta con el cable. El alambre. Perdón. Puedo meter esto. Que sé. Aquí un poco elevado. Le he cogido el gusto a poner las cosas elevadas. Es que hasta ahora solo estaba poniendo. Solo estaba utilizando la... La función de que se pusiera automático. Cuando pones cinta. Que te hiciera así. Te pusiera el palo solo. Y ahora pongo el palo primero. Igual que con el poste eléctrico. Primero pongo el palo de nivel 2. Y luego si eso pongo... Luego si eso pongo la cinta. Y el cable. Ahora lo hago en dos pasos. Y así tengo mucho más control sobre lo que pongo. Y dejo de poner. A ver. Luego pasamos por aquí debajo. Y quedan las cosas un poquito más bonitas. Aunque no esté utilizando cimientos. Vale. Este será el punto de entrada para esta máquina. Ahora tienes que hacer... Estatores. Ok. Bueno. Pues aquí ya tenemos un poquito de espacio. Lo que ha habido que hacer solo porque esto era... Es demasiado empinado. Lo malo es que esto lo tenía perfectísimamente alineado con las máquinas. Y ahora las tengo que volver a poner y arriesgarme a que no estén alineadas. ¿Veis? No puedes... Vale. ¿Por qué no tengo más planchas? Bueno. Pues nada. Viajecito a casa. No estoy emitiendo en YouTube ahora mismo. Pero este vídeo va a ir a YouTube. Luego. De hecho no puedo emitir en los dos sitios a la vez por contrato. Hay una exclusividad de 24 horas cuando haces un directo en Twitch. Que hasta el cabo de 24 horas no puede... El vídeo no puede ir a ningún otro sitio. Luego al cabo de 24 horas ya puede ir a YouTube y a los demás. A los otros sitios que no sé ni cuáles hay. Pero bueno. Yo lo cuelgo en YouTube y ya está. O sea. No puedes emitir en los dos sitios a la vez. Porque estarías rompiendo esa exclusividad de 24 horas que tienes. A ver. ¿Dónde están las puñeteras planchas? Eso es algo de muy de Silfion. De muy del pasado. En la producción de planchas de estas. Esto lo debía hacer... ¡Uuuh! Vete a saber cuándo. Es que no quiero ni saberlo. Creo que están aquí arriba. Es que estoy haciendo cintas de nivel 2 todo el rato. Y las cintas de nivel 2 se hacen con las planchas reforzadas. Una para aquí. Otra para acá. Otra para acá. Venga. Tres stacks. Lo malo. Que se me ha llenado el inventario. Que mierda. Pero bueno. Ahora que estoy en casa voy a aprovechar. Voy a dejar la babosa. Voy a... Yo que sé. A dejar el carbón. Que he cogido extra. A ver. La babosa la guardabas por aquí. La babosa la guardaba aquí. La comida la guardabas aquí. También. Esta también. No necesito comer. Estoy en casa. ¿Para qué? Nadie me va a atacar. Salvo un infarto. Puede que me ataque. Pero... El plan es que no. ¿Algo más? Las chapas estas debería poder guardarlas. Pero sé que va a estar todo lleno de mierda en los cofres. Así que no. No voy a poder. Había venido a buscar algo. Aparte de dejar... Ah sí. Las planchas reforzadas. Ya está. Ya las he cogido. Ok. Ya Miguel. Pero ese cambio del contrato de Twitch ya... Ya fue descubierto. Y como fue descubierto seguramente tirarán para atrás. Porque por ejemplo el mío ya te dije que no había cambiado. Lo consultamos ese mismo día. Y el de afiliado no ha cambiado. ¿Te queda algún disco de datos de esos discos duros? No. Por eso quería salir a... A buscar recetas por ahí. Para ver si me salía una que me dé mejor acero. O mejor es... Lo que sea. Pero bueno. Al final me he puesto a hacer esta mierda del acero. Y... Bueno. Es lo que hay. Quizás cuando termine esto en el siguiente episodio... Hostia. Que llevo ya una hora. Pues nada. La producción de las tuberías hay que terminarla. A saco. O sea. Se me ha ido el tiempo. O sea. Este juego... Te pones a diseñar algo ahí mentalmente... Y el tiempo... Se va de vacaciones. Se va ahí con las neuronas. Ahí. Estoy alineando edificios a la perfección. Sin usar cimientos. Que si los cimientos es súper, súper difícil. Hacer snap. Cuesta un cojón. Y aquí ya va a ser imposible. Porque hay desnivel. Pero bueno. Hago lo que puedo. Y aquí lo mismo. Bueno. Se intenta. Un poquito. Y así. Desde el nivel 2. Solo que aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Por ahora. Esta la vamos a dejar. Sin cinta. Y aquí vamos a producir. Vigas. Vigas para hacer las cosas. Las cintas de nivel 3. Esto en el futuro. Se irá a tomar por saco. A la que tenga las cintas de nivel 4. Y ya no necesite esas vigas para nada. Pero por ahora. Vamos a hacer tuberías de acero. Con estas 4. Para tener tuberías a saco. Para hacer las vigas reforzadas. Y los estátores. Y lo que surja en el futuro. Y ya estará. Y ya habremos completado. Nuestro pequeño plan diabólico. A ver. A ver. A ver. A ver. Y diréis. ¿Por qué solo una aquí? Pues porque si me pongo a hacer vigas. Resulta que entran 30 en vez de 15. En cambio las de las tuberías solo entran 15. O sea son 30 que salen de una fundición de estas. Que se reparten entre 15 y 15. Luego 15 y 15. Y la última 30. Y está apagada completamente. Vamos a decirle tú. No hagas nada. De hecho estoy por quitar la máquina. No. No. Déjala. Déjala. Que ahí está muy maja. Así ponen las cosas los ingenieros de verdad. Pegando brincos. Así es como se instala una máquina. Acrobáticamente. De hecho no solo soy ingeniero. Soy ingeniero ninja. Por eso puedo hacer esas cosas. Vale. Producción de acero operativa. Ahora hay que empezar a desviar estas cosas para los sitios que les tocan. Por ejemplo aquí tengo la producción esta. Que podría estar en cualquier otro sitio. La verdad es solo una máquina. Pero por pura mandra. Pues seguramente continuaré haciendo las cosas como hasta ahora más o menos. Vamos a poner un depósito de tuberías. Que ahora sí que se me van a empezar a acumular. Así que vamos a poner uno de los tochos. A ver. Por ejemplo. Aquí. Y si yo paso una cinta hasta este sitio. Y le pongo yo que sé. Una unión. A ver. Estas dos por ahora. No. Bueno. Me dice que está alineada con aquella cosa que está torcida. No voy a discutir sus caminos. Los caminos de Satisfactory son inescrutables. A ver que hace la cinta. Ah no. La cinta entra recta. Se la suda todo un huevo. Pues muy bien. Vale. Alineado con la flecha. Estoy utilizando las flechas esas que transparentan. Vale. Otro que aquí. Para intentar alinearlo un poco. Aunque no quede perfecto. Lo suficiente para que entre la cinta. Básicamente. Están sonando truenos. Espero que no me salte la luz. Eso sería muy. Muy desastroso. Hijo de puta. No quería quitar la máquina. Estaba apuntando a la. A la cinta. Tío. Cago en contratiempo. Con lo que me había costado poner la línea. Pues mira. No me ha costado tanto. Ya os digo. Ninja. Soy ninja ahora. Estoy adquiriendo habilidades ninja de ingeniería. Y tú me pones mi pequeño almacén. He visto. Ahí que hacía snap. A ver. Da igual. Da igual. Total. Esto irá afuera. En cuanto ya no necesite poner cintas de nivel 3. Vale. Con esto ya salen las vigas. Perfecto. Ahora sí que tengo acero para hacer cosas. Y era hora. Y esa. Bueno. Pues se queda ahí aislada. Y le den por saco un rato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. ¿Se están acumulando ya las tuberías? Sí. Tubería. Tubería. A ver. Y. Espérate. 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 Vamos a hacer cosas. Cosas. Nasis. Bitter. Logística. Divisor de cinta. ¿Qué? ¿Qué estás tramando, Silfian? Pues obviamente. Después de este almacén. Se tiene que ir para dos sitios distintos. Porque tengo la producción dividida. En esto. Que al final da más vuelta a la que me esperaba. Porque no. No esperaba que se fuera tan. Tan para el norte. La producción. Pero bueno. Vale. Y aquí. Una parte de las tuberías. Se va para hacer los estátores. De hecho. Si lo llevas a ver. De hecho. Mira. Cámbialo. Cámbialo. No entréis. Prohibido. 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 Otro día. Derecho de admisión aquí. ¿Para qué? A dar tantas vueltas. Tanta montaña rusa. Tantas tonterías. Si puedes hacer esto. Mucho más fácil. Y más limpio. En serio. No tengas miedo a quitar y ponerte. Te devuelven todos los recursos en este juego. A ver. Y ahora esta cinta se va un poco a tomar por culo por aquí. Dando vueltecitas. ¿A dónde va? A un lugar mágico y maravilloso. Allí. Básicamente. No. Ahí no. Ahí no. Ahí no va. Ahí no va en verdad. Tiene que ir hasta ahí. No sé qué coño estaba pensando porque me he ido para el otro lado. En fin. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No sé qué estaba pensando. ¿Por qué he querido ir así al cemento? Pues porque la producción de cemento va al mismo sitio. Pero... Uy. Que me ha quitado todos los sacos de cemento por el camino. Porque claro. Supongo que lo que hace es quitar una cinta y poner otra. Y vamos a dar la curva. Le he cogido el gusto a esto de preparar el camino con los postes primero. Vente para aquí. Vente para acá. Y ahora sí. Ya está. Ya hemos terminado. ¿Esto qué hace aquí? Quita. Esto es lo que sobra. Lo que quitas del final de la brida. Cuando pones una bruda. ¡Una bruda! ¿Qué pasa bruda? Pues nada. Oye. A ti. Ah claro. Porque la he quitado. La he quitado antes la electricity sin querer. Bueno. La he quitado. La he quitado toda la máquina. La he quitado toda la máquina. Pero nada. Se vuelve a añadir. Y ya está. Se quita y se pone. Y no ocurre nada en este juego. Se puede quitar y poner. Y es gratis. A ver. Esto tampoco lo necesito. Porque hace feo aquí en medio. Pues ya está. Ya hemos... Estamos haciendo lo mismo que al principio del episodio. Pero más limpio y mejor. Bueno. Y con la producción triplica. O sea que... Mismos recursos. Triple producción. ¡Hostia! Truenaco. Truenaco que te cagas. A ver. Mi plan era... Hacer otro episodio. ¿Vale? Pero... Dado que están pegando truenacos. Lo voy a dejar aquí. Porque además este vídeo se me ha alargado a más de una hora. E intento hacerlos de 40 a 50 minutos. Pero como me he puesto a hacer cosas ahí como loco. Pues... Creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Comprendedme. Lo siento. Lo siento. Sí. Te voy a hacer caso, Miguel. Y voy a ir cortando. Antes de que salte a la luz el internet. Y se me corrompa el vídeo. Y se vaya todo a la puta. Así que nada. Otro día que no se ponga a tronar. Y la madre naturaleza acompañe. Continuamos. Es que se enfada por la contaminación. Es normal. Dice. Cambio climático y tal. Bueno, en fin. Cállate la boca, Silfion. ¡Sia!